de la millonaria e ilícita fortuna de la que se hizo Genaro García Luna, hay 700 millones de dólares en Estados Unidos, precisamente en Florida. Esto lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en la mañanera, el grande Villarreal, este narcotraficante que testificó en contra de Genaro García Luna el día de ayer, detalló estos sobornos que recibió García Luna. Sin embargo, la defensa de este individuo dijo que pues no existía ninguna prueba física, ninguna prueba fehaciente, pero nuestro presidente Andrés Manuel dijo lo contrario, hay pruebas fehacientes. Y una de ellas son esos 700 millones de dólares que efectivamente sí están en Florida, ahí mismo donde también Carlos Lore de Mola tiene una casa en donde es o era vecino de Genaro García Luna. No olvidemos también que el mismo Ciro Gómez Leiva hoy en la mañana se quemó solito en donde confesó que Genaro García Luna le hablaba por teléfono para decirle por favor no coloques tal imagen, no hables de tal noticia. Significa que este tipo sí tenía comprados a los periodistas. Así que tras estas afirmaciones de estos 700 millones de pesos, el presidente de la república le tiene el ojo bien puesto al juicio contra Genaro García Luna. López Obrador ha asegurado este martes, el día de ayer, que se informará a diario en su conferencia matutina sobre el desarrollo del proceso porque los chayoteros no dicen una sola palabra con respecto a este juicio. Es un drama judicial, dijo el presidente, ha dicho en su conferencia desde Palacio. El mandatario ha afirmado además que el gobierno mexicano tiene una causa judicial abierta en un tribunal de Florida donde residía el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico en México en la que reclaman la devolución de 700 millones de dólares del patrimonio del exfuncionario en Estados Unidos. Imagínense si solamente García Luna amasó 700 millones, ¿cuánto habrá amasado Felipe Calderón? Así que nuestro presidente considera importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Es importante porque es muy vergonzoso. Se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, ha dicho el presidente. Al mismo tiempo se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los cárteles o grupos de la delincuencia organizada. Y aparentemente, por lo que se ha dicho, no solamente era uno, eran dos. El grupo de los Beltrán Leiva y el grupo de El Chapo Guzmán. Esto ya fue confirmado por el canciller Marcelo Ebrard con respecto a la fortuna amasada por García Luna. Hoy la UIF, hay que ser muy específicos, fue la UIF la que interpuso la demanda civil. No fue el día de hoy, fue precisamente en el 2021. Se interpuso una demanda civil para que estos 700 millones de dólares sean devueltos a México. Marcelo Ebrard lo confirma. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el canciller. Esto se trata de una demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, no la Cancillería, sino la UIF. Entonces, es del fecha 21 de septiembre del 2021. Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes son los que participan en Aro García Luna o sus allegados. La Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné, en las cuales él era socio o sus allegados. Entonces, el objetivo de esta demanda por qué se presentó en Florida es la restitución, restituir al gobierno de México de todos los bienes que existan a nombre de Genaro García Luna, en Florida especialmente, sean a nombre de él o de sus allegados. Se presentó ante una corte estatal de Florida en Miami. Y tenemos, pues, estamos ahora conjunto con la UIF, pues sí, dándole seguimiento a ese caso. Y desde luego está muy relacionado con lo que está ocurriendo en Nueva York. Esa es la información que te puedo dar. Muy bien, vecinos, ahí escuchamos al canciller Marcelo Ebrard. Así que, precisamente, es la UIF, la UIF de Pablo Gómez la que está, la que realizó esta demanda. Y también recordar por qué no lo que Pablo Gómez denunció apenas, igual hace unos días, el caso tan conocido por el saqueo, el Pemex Gate, como le llaman. Dijo Pablo Gómez, solo un estado corrupto hizo posible el saqueo de Pemex. El IFE hizo al PRI un descuento del 50% de lo sustraído. Para quienes siguen pensando que el INE no se toca, el INE, al menos el INE del Encho, ha hecho un desastre. Víctima de una cantidad de atracos impresionante, Petróleos Mexicanos ha sido el saqueadero, denunció el titular de la UIF, Pablo Gómez, quien aseguró que ese mal uso de los recursos generados con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político que se dedicó a ampliar y reproducir un estado corrupto. Destacó que en el caso conocido como Pemex Gate, transferencia de fondos a la campaña presidencial PRIista del 2000 no eran 500 millones de pesos. Dijo Pablo Gómez, perdónenme, lo que se robaron fueron 1.100 millones de pesos para la campaña PRIista, todo sacado a través del sindicato. Y entonces el Instituto Federal Electoral, que con la reforma electoral del 2014 se volvió Instituto Nacional Electoral, le dio 50% de descuento, al solo exigir al partido la mitad del monto sustraído y no el pago de la multa. Así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí y conozco sus movidas, dijo Pablo Gómez. Refirió que el Ministerio Público se declaró que no había daño patrimonial a la petrolera. Y encima hubo dos convenios con el sindicato, uno para que este último devolviera el dinero sustraído y otro para que Pemex se lo regresara. Todo desde el poder se puede hacer, todas son engañifas, cosas así tan burdas. Todo lo que se ha hecho bajo la administración actual seguirá siendo motivo de discrepancia, nada es consolidable si no hay una defensa permanente, sistemática, militante, tratando de eludir las concesiones que atentan contra el proyecto que se trata de llevar a cabo y esto fue lo que dijo Pablo Gómez. También explicó Pablo Gómez que si bien sobrevive la idea mexicana conservadora de luchar del lado de las compañías extranjeras y así lo hizo ver el debate sobre reforma al sistema eléctrico, recordemos que toda la derechiza votó en contra de esto. La defensa de la industria petrolera nacionalizada del Pemex al servicio de la patria y su proyecto original es una lucha vigente y requiere que todo el gobierno en su conjunto vigile. El titular de la UIF también recalcó que con dispensa de las calificadoras la deuda de la petrolera es enteramente deuda del gobierno porque Pemex no es un organismo público cualquiera, es central porque tiene que ver con la economía nacional, con el ingreso público, con la industrialización, el desarrollo, con la ingeniería propia y muchísimos aspectos de la vida de México. Las declaraciones de Pablo Gómez se dieron en la firma de un convenio en el marco de colaboración con Pemex, el cual tiene el objetivo de coordinar las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción, así como para fortalecer y adoptar medidas en materia de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Estamos en la mejor disposición de compartir absolutamente toda la información que se requiera, ponerla a disposición de la UIF, dijo el director general de Pemex, Octavio Romero. Pero aseguró que la colaboración ya se venía haciendo de manera informal y ahora se hace oficial. Así que mis amigos, nuestro gobierno, el gobierno del presidente, está tratando de recuperar estos 700 millones de dólares de García Luna. ¿Qué han dicho los chayoteros? ¿Qué han dicho los de la oposición? ¿Acaso ha salido alguno de los panistas indignados por esta cantidad enorme? Sí se indignaron con el sobrecito amarillo que recibió Pío López, pero no dicen nada sobre estos 700 millones de dólares. No tengo ni idea de cuánto serían pesos. Sin embargo, sé que es una cantidad grosera, exagerada y de verdad dinero mal habido. Pero bueno, así es esto con estos corruptos prianistas. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la información. Si fue así, apóyennos con ese poderoso like y los invito a suscribirse al canal Vecino Político. No olviden también echarle un vistazo a nuestros canales alternos Vecino Informa, pregoneros 4T Noticias, ADN Nacional. Cuídense mucho, les mando un gran saludo. Soy su amigo Alex. Nos vemos.